Nada más, sin reiterar, pero para que quede muy claro, les diré en qué va a consistir este mes de la moda que es en noviembre y que están cordialmente invitados. Está Ampic, otoño-invierno, de 2 al 4 de noviembre, de 2 al 4 de noviembre, me corrigen si hay algún error aquí mis compañeras con las fechas, pero espero que no. La pasarela Las Catrinas, el 5 de noviembre, esta es una tradición del gran maestro Posada de Aguascalientes, estado vecino, pero que una universidad lo ha tomado en su escuela de diseño en Guanajuato y hace toda una pasarela interesantísima, si no la han visto, por ahí chequenla en internet, que es lo de Las Catrinas. El décimo concurso que haré, del 10 al 11 de noviembre, sus etapas finales, FIMODA que se comentó aquí, del 10 al 11 también y el circuito urbano que tendremos todo el mes, también tendremos pasarelas en los centros comerciales, principalmente en Altacia, la pasarela en la inauguración del Festival del Globo, que se ha vuelto también en forma famoso en el país y ha alcanzado un nivel internacional, es el segundo, si no me equivoco, después del de Arizona más grande, el que se lleva a cabo en el mes de noviembre, también en León, en el Parque Metropolitano, tenemos pasarelas de artesanos, como parte del vigésimo concurso de la creatividad artesanal en Guanajuato. Esto es interesante porque estamos ligando también la parte artesanal con esta parte de moda y tenemos el Fashion Weekend de San Miguel de Allende, que por eso nos acompaña también la señora Blanca Salinas y que se suma, esa es una iniciativa particular, pero se suma a todo este esfuerzo y además tiene un sentido este evento de beneficiencia, de altruismo. Entonces bueno, toda esta parte es lo que yo quiero invitarlos, convocarlos, es un gran esfuerzo, estamos en un año complicado ciertamente, pero creo que es cuando más debemos de tener esa fe, esa autoestima en nuestra propia creatividad y sobre todo estar convencidos que tenemos talentos, estar haciendo esta fusión de jóvenes con experiencia, creo que es el éxito en los países y en las diferentes tareas. Yo no concibo un equipo donde no existan esos elementos, el ímpetu, el arrojo de la juventud con la sapiencia, con la experiencia propiamente de la gente que tenemos ya un poquito más de recorrido. Va a ser de veras un mes intenso, un mes… además pueden pasar días muy interesantes desde el punto de vista turístico en Guanajuato, estamos muy cerca, está cerca de Guanajuato, San Miguel, en fin, León, toda la parte de los municipios de Rincón y la pasarán muy bien. Yo quiero felicitar y agradecer a todo mi equipo y perdón que lo haga aquí públicamente, pero creo que a veces no se hace y aquí al Ingeniero Casanueva, a Froilán, a todas las muchachas para no tardarme dando todos los nombres, mis compañeras que nos acompañan por este esfuerzo, agradecer mucho al Cluster por la participación, de nuevo a Ana y sobre todo a todos los eventos en particular, Luis, a Cofose, a la Secretaría de Turismo que aunque no está presente, también nos está apoyando a todo el eje económico. La verdad, estoy emocionado, la verdad es para mí un privilegio poderles estar comunicando esto, sobre todo, ¿saben por qué? Porque atrás de cada esfuerzo, de estos vestidos hermosos que tenemos aquí, están personas, están familias, están oportunidades de movilidad social y el país, el Estado, no puede seguir adelante si antes no hay oportunidades de desarrollo económico. Eso es indispensable en cualquier economía del mundo para que salga adelante. Muchísimas gracias por su atención. Felicidades. Agradecemos al secretario su valiosa participación. Para los diseñadores, hemos detectado un fenómeno desde los mercados y sus showrooms y este es un fenómeno que también se está dando y está... Sí, y aquí nada más complementando, son diferentes momentos porque hemos hablado de todo el mes, por ejemplo, FIMODA, donde esperamos más de 50 empresas y cliente interesado. No solamente son las pasarelas o el ver, como en una feria, digamos, comercial. Está, por ejemplo, el Festival del Globo, que prácticamente, me perdonan el término coloquial, abarrota la ciudad. O sea, me interesa la ciudad.